Los dos somos fanáticos de lo prohibido, nos emborrachamos frente al mar Tú te pusiste bien de verano, demasiado linda si yo me declaro Tú te pusiste bien de verano, demasiado linda si yo me declaro Yo quiero hacer locuras contigo, que nos llamen locos a los dos Que parezca un accidente y terminemos frente a frente Locuras contigo, que nos llamen locos a los dos Que parezca un accidente y terminemos frente a frente Aquí de fiesta contigo, brindemos al cielo, pasémosla bien Tranquila, que eso de olvidar amores con los tragos fuertes de noche funciona Los dos somos fanáticos de lo prohibido, nos emborrachamos frente al mar Tú te pusiste bien de verano, demasiado linda si yo me declaro Tú te pusiste bien de verano, demasiado linda si yo me declaro Yo quiero hacer locuras contigo, que nos llamen locos a los dos Que parezca un accidente y terminemos frente a frente Locuras contigo, que nos llamen locos a los dos Que parezca un accidente y terminemos frente a frente Yo quiero hacer locuras contigo, que nos llamen locos a los dos Que parezca un accidente y terminemos frente a frente Locuras contigo, que nos llamen locos a los dos Que parezca un accidente y terminemos frente a frente Así, 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 así Estás escuchando Sonido Azul Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue el ritmo y el sabor De los finales, del amor, el estilo, así No me importa lo que de mí se diga Viva usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una y disfruta el momento Que el tiempo se acaba y para atrás no irá No me importa lo que de mí se diga Viva usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una y disfruta el momento Que el tiempo se acaba y para atrás no irá ¡Olé! ¡Eso! Pide los manitos arriba y arriba ¡Sí, sí, 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 sí! Así, 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 así Y el nuevo estilo ¡Cuidale este amor! ¡Sumá! No me importa lo que de mí se diga Viva usted su vida, que yo vivo la mía Así, así, así Y solo es una y disfruta el momento Que el tiempo se acaba y para atrás no irá Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando, sigo vacilando, sigo vacilando ¡Eso! ¡Eso! ¡Y esos teclados conseguirán! ¡Súbale viejito! ¡Olé, sí, 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 sí Seca, todo el mundo en pastilla, en la discoteca ¡Olé! De paya, guapa, la seca, todo el mundo en pastilla, en la discoteca ¡Eso! Y nos vamos con este nuevo estilo juvenil de la comuna Y nos vamos con los finales ¡El amor! ¡Sumá!